Genial, mi primera noche como guardia, jeje, esto va a ser muy fácil ¿Ah? Ah, hola Ah, hola Ah, hola Hey, hola, solo quería decirte que yo trabajé ahí antes que tú y está bien fácil Lo único que tienes que hacer es checar las cámaras y evitar que los animatrónicos te maten Bueno, eso es todo, adiós Ah, oh sí ¿Qué dijo este vato? Algo de checar las cámaras, ¿no? Todo parece normal ¿Qué chingados hace John Travolta aquí? Un momento, ese animatrónico no estaba ahí ¿Será posible que estos animatrónicos se muevan? Nah, estoy alucinando No mames, los animatrónicos se mueven ¿Quién anda ahí? Oye, cuéntame el chiste para reírme yo también Quienquiera que seas Las cámaras ¿Quién apagó la luz? Esas pinches cosas vienen a matarme Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Sí, estoy seguro que ahí vienen En cualquier... Tal vez podamos sobrevivir a este apocalipsis zombie Ya que tenemos la ayuda de Jean-Claude Van Damme Tenemos a esa chica sexy Tenemos a Miley Cyrus matando zombies con su bola demoledora Y hasta Shia LaBeouf nos ayuda Ah, eso creo Muchacho, deberías estar afuera ayudando en lugar de estar aquí gritando como loco Do it Just do it Do it Just do it ¿Qué chingados quieres que haga, imbécil? Do it Just do it Y ahora, un interludio musical Así concluye nuestro interludio musical Ahora regresemos al programa Ah, yo no estaría tan seguro ¿Y por qué no? Pues porque Jean-Claude Van Damme no le está disparando a los zombies Miley Cyrus por alguna razón ya se detuvo Y la chica sexy tiene pésima puntería Bueno, pero aún falta que llegue Toño Con la persona que según él Nos va a salvar de esto Carajo, ya me quedé sin balas Uy, yo igual Ah, mueran pinches zombies Oye Olivia, ¿segura que no quieres dispararle a los zombies? Ay no, qué hueva Hashtag hueva Hashtag apocalipsis zombie Hashtag hashtag Oye Roy, mira ¿De dónde sacó esa espada? Pues para mí que el Jean-Claude Van Damme ya se volvió loco No Oye, ¿qué demonios estás haciendo? Do you like sushi? Sí, ya se volvió loco No Perdón Bruno Roy, ¿qué pasó? No me digas que mordieron a Bruno No, lo que pasó fue que Jean-Claude Van Damme se volvió loco Eh, ¿qué pedo? Ya llegué Toño, por fin llegas ¿Encontraste a la persona que nos puede salvar? Claro que sí, mira Te presento a Mila Jovovich Ah, Jovo Perra Creo que esa sería la traducción en español, ¿verdad? Toño, ¿por qué trajiste a una actriz? Sí, es una actriz Pero es una actriz entrenada para matar zombies ¿Verdad? Ah, no De hecho no Ok, entonces ya valimos, verga Roy Ah, qué mamones No me avisaron que venía un zombie Pero lo bueno es que ahí viene Jean-Claude Van Damme Pinche Jean-Claude Van Damme ya se volvió loco ¡No! Do it Just do it No No, what are you waiting for? Do it Just do it No Yes, you can Just do it No 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 Gracias.